¿Quieres saber por qué utilizo un cuchillo? Las vístulas son demasiado rápidas No te dejan disfrutar de todas esas... Pequeñas... Emociones... La gente... Cuando... Está a punto de dormir... Se muestra tal y como es... Así que en cierto modo... Yo debería conocer a tus amigos mejor que tú... ¿Te gustaría saber cuál será el cobarde? Área 727 La correcta criminal Ando preparado para donde quiera que vaya Traigo la cromada por si estalla la batalla Fumando, ando, aguas calacas, trae el mando Y mejor ni te platico en las chingaderas que ando Ando preparado para donde quiera que vaya Traigo la cromada por si estalla la batalla Fumando, ando, aguas calacas, trae el mando Y mejor ni te platico en las chingaderas que ando Soy el rapero que tira directo a la cara El que salió de Santa Clara Tengo el corazón más duro que es mi mara Ya agarre vuelo, nada me para Disparo balas liricales Por grandes cantidades Rafagueando, ando con todo mi bando Falsos malandos apenas ven la glock les pongo stop cabrón ¿Qué será cuando escuchen mi hip hop? Se les caerá el cantón No les piro porque después les doy promoción Me mantengo en el underground Rap, callejero, rap de nivel El rapero que te enchina la piel Sigo en lo mío haciendo ruido Nadie sabe lo que he vivido La calle me hizo quien soy el día de hoy Por eso a donde quiera que voy Soy respetado con mi gente a mi lado Estamos preparados para la batalla No se pase de la raya No tenemos metralla Pero tenemos lo necesario Para sacarlos del barrio Una treinta y ocho Y sales en el semanario Andamos al estilo sicario Aquí nos consume el humo de mota Fumando con toda la flota Nos la pela la chota Nos la pela la chota Ando preparado para donde quiera que vaya Traigo la cromada por si estalla la batalla Fumando, ando aguas, calacas, trae el mando Y mejor ni te platico en las chingaderas que ando Ando preparado para donde quiera que vaya Traigo la cromada por si estalla la batalla Fumando, ando aguas, calacas, trae el mando Y mejor ni te platico en las chingaderas que ando No tenes calientes y valoras esos dientes No tenes rebeles si quieres a tus parientes No se diga mas cuida muy los intereses Y en instagram alguien tiene que tumbar las reses Se la dan de a cholos y no se fletan de a solos Yo aqui me enrolo que tiempo les queda poco Tenme paciencia se lo digo a mi conciencia Como para olvidar mis actos de la adolescencia Mi conciencia en decadencia y junto a ella mi paciencia No es tan facil soportar alzados sin experiencia Hoy te diré lo que paso en esta cabeza Sangre me corrompe pero sigo en una pieza Tan banal y tan vacio como la gran mayoría Tan complejo, interesante, tan sarcasmo y ironia No puedes hablar de mi si en verdad no me conoces Tu no sabes lo dificil que es ignorar estas voces Que ven muerte y el dinero como una sola cosa Obligando a equivocarme y tu vives color de rosa No me convences con tus aires de matón Que quien anda en esa vuelta no se anda de ocipón Falsa o maleante te la das de muy cabrón Santa Clara y Aguascaguas en esta revolución Tiran y tiras y tiran pero nada es cierto Tu cerebro seco como arena en el desierto Háblame de fama cuando llenes un concierto Dígnate a tirarme si lo que cantas es cierto Faltan varios años pa' que llegues a este puesto Retírense novatos que nos sirven para esto Ando preparado pa' donde quiera que vaya Traigo la cromada por si estalla la batalla Fumando, ando, aguas calacas, trae el mando Y mejor ni te platico en las chingaderas que ando Ando preparado pa' donde quiera que vaya Traigo la cromada por si estalla la batalla Fumando, ando, aguas calacas, trae el mando Y mejor ni te platico en las chingaderas que ando Que ando, que ando, que ando, que ando Esta f ollando,, aguas calacas, trae el lady Aentry ap darte bacalas, trae elожалуйста, trae el owed